Mi nombre es Ana Ávila, soy la hija de la Valentino Ávila, el señor que le habló por primera vez al Padre Jorge en 1976 de la fiesta esta del Señor de Mailín. Bueno, le habló del Señor de Mailín, la fiesta después se hizo. Le contaba cómo allá en Santiago, hace tantos años, él caminaba por el monte para cumplir sus promesas con el Señor de Mailín. Y entonces, un día, en una sobremesa familiar, en mi casa, estaba el Padre Jorge presente, después de comer unas empanadas santiagueñas como corresponde, el Padre lo escuchó con atención. Y fue ahí que surgió la idea iluminada del Padre Jorge de decir, y si hacemos la fiesta de Mailín también acá en Villa de Mayo, para los que no puedan ir a Santiago del Estero. Así, en esa simple idea, ese simple deseo de que la gente pudiera tener otro lugar donde concurrir, al no poder viajar allá lejos, surgió la fiesta de Mailín en Villa de Mayo, en el año 1976. Creo, si no me equivoco, que la primera vez fue un 23 de mayo. No teníamos idea de nada, de cómo hacer, porque en ese tiempo no había teléfonos, no había comunicación, más que por correo. Bueno, fue así que lo primero que hubo que hacer es esto. El Padre le preguntó a mi papá, y don Avila, ¿cómo hacemos para hacer esta fiesta? Y bueno, primero conseguir la cruz, y después hacer la fiesta. Entonces se convocó a los santiagueños en la misa siguiente, se convocó a los santiagueños y coprovincianos que quisieran ayudar, y así fue que se convocó a todos ellos y comenzó a organizar la primera fiesta. Y había que hacer la cruz. Se iba a hacer una cruz, la réplica, ¿no?, de allá, con algunas informaciones que había, y fue así que en ese momento un jesuita que era Miguel Mom, que le estaba por tallar, se lastimó la mano. Entonces llegaron, llegó correo de Santiago del Estero, donde se informaba que la cruz era pintada. Y fue así que tenemos la cruz que está atrás, que desde ese entonces tenemos. Después se le fue agregando la parte roja y todo eso, que hizo característica a la cruz, a la réplica de Villa del Mayo. Bueno, desde ese entonces hacemos la fiesta, que empezó como un sueño, una cosa chiquitita, y se fue haciendo grande, 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 porque la misma gente se la fue comunicando a otro. A familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Ese tiempo era espléndido en fábricas, ¿no?, en todas esas cosas que había antes, que ahora ya no hay. Pero bueno, la comunicación se fue dando de esa manera y así fue que tuvimos nuestra primera fiesta. Lo tomamos siempre con mucha fe, con mucho respeto, con mucha devoción. Y por eso también el Señor nos permitió que perduráramos tanto tiempo. 42 años cumplimos este año y serían 43 fiestas. La primera fiesta fue maravillosa. Yo me acuerdo la noche previa, el sábado a la noche, cuando se trajo por primera vez la cruz. Estábamos todos acá esperando, ¿no? Esto era iluminado. Estaba muy lindo. Era la capillita, lógico. Y se trajo por primera vez la cruz que le hicieron los en la carpintería de Fernández, que está acá pasando el arroyo por esta misma San Pedro, que son la familia de Rosita Prieto, que es una de las señoras que estaba en ese tiempo con nosotros, una gran catequista. Y estábamos todos esperando acá, los que éramos en ese entonces, ¿no? Vinieron muchos santiagueños, por supuesto, y era como un momento muy especial, muy lindo, que esperábamos esta cruz que nos acompañó tantos años. Ese año vino por primera vez un sacerdote jesuita, también el padre... Ahí no me acuerdo el nombre. El padre, este... Ah, ya me voy a acordar. Que estuvo mucho tiempo trabajando en Santiago del Estero, en San José del Boquerón. Y nos trajo... Ese año nos pasó como unas filminas que se llamaban en ese tiempo diapositivas de allá, de Santiago del Estero, del monte, ¿no? De lo que era... De cómo se vive allá, ¿no? Porque todavía se vive así, en los ranchos, en los montes. Entonces, él nos mostró, nos trajo como el pago, de alguna manera, con su presencia. Y Agustín López, se llamaba. Y bueno, eso fue también muy importante, porque fue de alguna manera que el señor de Maylín nos mostró, no sólo la réplica que traíamos, y la fiesta que comenzaba, y esta maravillosa historia de amor, como la llamo yo, de un señor con su pueblo, sino que también nos mostró lo que es la esencia de allá, que son las casitas, los montes donde... Nosotros ahora, desde hace mucho tiempo, vamos a misionar allá. El señor nos llevó allá, a nosotros, a misionar su lugar, Maylín y otros lugares más cercanos. Fue dándose de a poco, vieron que las grandes fiestas populares traen de todo, traen alegría y también traen protestas, pero bueno, eso sería lo de menos, porque la devoción superó todo. El verdadero milagro, porque este señor se lo llama Señor, a este Jesús, a esta cruz del Jesucristo, que aparece en el monte, en un árbol, en el algarrobo, se lo llama Señor de los milagros de Maylín, porque empezó a ser como milagro, la gente le pedía, entonces Señor de los milagros, y Maylín porque era el lugar donde apareció. Y claro, eso fue también acá muy importante, porque mucha gente ya tomó, no puedo ir a Santiago, bueno, venimos acá. Pero obvio, no solamente está en Villa de Mayo, hay muchos lugares más donde está la devoción, ahora en estos años, en Morón Sur, en Florencio Varela, por el sur, por La Plata, hay una gran devoción. Así que se fue multiplicando la devoción en pequeños lugares, porque el santiagueño te ha arraigado en sí, adentro de su corazón, esta devoción maravillosa de su Señor de Maylín, como lo llaman. Nosotros hemos crecido mucho, está bien que en cuarenta y pico de años falleció mucha gente, ¿no?, de los precursores, pero fuimos creciendo mucho porque crecimos en lo que es la seriedad con que nosotros nos tomamos y el amor con que nos tomamos esta devoción. Lo que te dije recién, que fuimos al monte santiagueño a misionar, que nadie había ido hasta ese momento, hace treinta y pico de años que misionamos en Santiago del Estero. Después se recuperó la novena del Señor de Maylín, el padre la recuperó y recuperó a la señora autora de la novena, que era María Eladia de Fontana Rosa. La cruz de Maylín, la crucecita chiquitita que llevamos, también se hizo a partir de acá. Hace treinta y cuatro años vimos que esa novenita que teníamos para rezar, la teníamos que rezar en comunidad con otra gente, y se creó lo que se llama nuestra novena rezada juntos, donde cada año le poníamos un nombre diferente al Señor de Maylín, un nombre como un agregado, fe de tu pueblo, misericordia de tu pueblo, manantial de agua viva, fruto de María, y este año se llama querencia de tu pueblo. La querencia es el lugar donde uno nació, donde lo dejó y volvió, y siempre quiere volver, que es el pago, pero la querencia para el santiagueño es el Señor de Maylín. Laurentino Ávila nos dejó esto y lo tenemos que seguir. Ahora tampoco está el padre Jorge, porque los jesuitas dejaron este lugar, entonces están los padres de Osisano, estamos trabajando con el padre Silvio. Y es el legado tanto de mi papá como del padre Jorge, del Laurentino y del padre Jorge Seibol. Y nosotros seguimos trabajando, es mi tarea, lo que tengo que seguir, como la lectura, yo hago las cosas de mi padre, ¿no? Bueno, nosotros seguimos haciendo esto con mucho amor y con mucha seriedad y con mucho compromiso. Hay un año que nos marcó mucho a todos, que fue el año que nos robaron la cruz, esta cruz la robaron, no me acuerdo el año ahora, pero desapareció la cruz, lo robaron, robaron cosas y se llevaron la cruz. Y la fiesta no se pudo, no estaba la cruz para la fiesta. Entonces se pintó un cuadro acá el señor Pellegrini, un pintor que tenemos, que tiene el Museo Da Vinci, acá en Villa de Mayo, por la calle Sucre. Él pintó un cuadro. Y ese cuadro se puso detrás, donde es la parte roja, el pañuel rojo adelante. Muchos no se dieron cuenta, el otro día estuve indagando eso y muchos no se dieron cuenta que faltaba la cruz, porque hubiera sido muy, muy triste. Ese fue un año impactante, fue diferente, fue muy especial, porque además se corrían rumores de que la vendían la cruz en pedacitos, de que en el arroyo estaba tirada, y todas las cosas así, hasta que después las mujeres organizaron una noche de oración esperando que vuelva la cruz. Se hizo esa noche de oración acá y apareció la cruz a los pocos días por justamente una estampa que hicieron los fotógrafos nuestros, Chacho, Susana, Jorge, una estampa muy linda donde se veía el señor de Mailín, porque ese año era la primera vez que nos visitaba la Virgen de Sumampa, de allá de nuestra capilla. La Virgen de Sumampa y, bueno, la iglesia de Mailín Vieja, la iglesia de Mailín de allá. Entonces un señor vio, recibió esa estampa, vio esa imagen y dijo, esta imagen yo la vi en tal lado, en una casa de compro y venta. Y bueno, así, hay una anécdota de eso, pero bueno, no viene al caso. Así recuperamos la cruz. Y fue un año muy especial. Y hubo otros años también especiales, porque nos tuvo mi papá. Y después de mucha gente querida que perdimos. Así que, bueno, ellos están también con nosotros, de alguna manera. Tenemos un retoño del árbol de Mailín, del árbol santo, del taco, que sería en Quichua, algarrobo. Y desde ese entonces nos acompaña un retoño del árbol que creció hermoso ahí al frente de la plaza. En general, para la fiesta, lo cercamos. Ahí están las mujeres que dan la información para bautismos y misas. Y después está el grupo misionero, que muestra fotos y todos los trabajos que hacemos en la misión. También tenemos un año, hace muchísimos años, hubo una tormenta muy grande que casi destruyó el algarrobo santo, ¿no? Como lo llaman allá. Y bueno, no llegó a destruirlo, floreció de nuevo. Y uno de los troncos que se cayeron lo tenemos acá en esa cruz que acompaña al lado del señor de Mailín, de nuestra imagen, de nuestra réplica, y que sale también en la procesión de las 5 de la tarde adelante. Esos son dos troncos de ese árbol, del árbol santo. Así que es muy importante para quererlo también a eso y tenerle un cierto respeto. Y estamos con mucha expectativa porque es un año muy especial. Es la primera fiesta que no va a estar el Padre Jorge acá, porque va a ir a Santiago del Estero, si Dios quiere. Y bueno, estamos con una renovación. Y acompañando con mucha seriedad también y con mucho amor a esta nueva etapa, estamos con una gran expectativa. Esperemos que todo salga lindo porque el señor de Mailín nos convoca. Y como dijo alguna vez el Padre Diego Fares, el verdadero milagro es la multitud. La gente que viene y se acerca, sin preguntar nada, simplemente para visitar a su señor y celebrarlo en la misa, en la oración, en tocarlo, en pedirle, en dejarle todo lo que traen consigo, alegrías y tristezas. Y en la fiesta, la fiesta donde hay de todo, venta de empanadas, todas esas cosas que hacen a una fiesta popular, el escenario de la música y la plaza. La plaza es muy importante porque la gente viene con su pequeña fiestita, con su familia, con sus amigos y hacen parrillitas. Es muy lindo eso, es algo que nunca se tiene que perder porque ellos hacen cada uno su propia fiesta. Hacen la tortilla, se reencuentran con gente de su pago y bailan, cantan y celebran al señor. Y a las cinco de la tarde todo concluye con una maravillosa procesión alrededor de la plaza donde está el señor de Mailín y la Virgen de Sumampa que nos acompaña desde aquella vez que el señor se perdió. Es hermoso ese momento y es muy lindo que todos puedan vivirlo. Y el señor de Milagro de Mailín significa todo. Yo recuerdo cuando era muy chiquita y mi papá de esas cosas de tiempo que él volvía, decía sí, fui a Mailín, Mailín, Mailín. Era un nombre, era una cosita que él trajo con mi nombre acá, con una medallita. Y una vez fuimos a visitar familia y fuimos a Mailín. Fuimos. Yo no le presté demasiada atención, no sé por qué, no me acuerdo mucho. Sé de los lugares que estuvimos, tengo como una imagen así, lejanita. Y después cuando vino todo esto, empezó todo este compromiso y todo eso que mi papá yo le escuchaba decir y recobré todo. Recobré el monte, recobré la vida esa y nos encanta nosotros ir a misionar. Vos podés decir, quedamos ahí, nos morimos de calor, vamos, caminamos, no sé cuánto. Pero es tan lindo. Ahí yo siempre digo que en el monte uno es libre, uno es libre. Sentís una libertad muy especial. Más allá de que nosotros vamos con un trabajo, vamos a hacer cosas, vamos a visitar casas, trabajamos para los niños, para el acto misional. Pero es el monte. Ese monte que lo trajo el padre Agustín López con esas filminas, con esas expositivas que nos mostró la primera vez cuando hicimos esa noche previa a la fiesta del día siguiente, ¿no? En el año 1976. Ese monte de alguna manera nos atrapó a muchos de nosotros. Y tenemos una conexión muy grande con esa gente también. Y estamos muy cercanos, más ahora con los medios de los teléfonos y todo eso, pero es todo una, como un mensaje muy especial. Son nuestros padres, nuestros abuelos, los que nos trajeron todo esto porque Villa de Mayo y todos los lugares cercanos fueron formados por la gente que vino de otras provincias. Santiago años y coprovincianos, como decía mi papá. Todos, todos son, se sienten santiagueños, les gusta la fiesta y la viven como la vivimos todos, con amor y fe.